¿Por qué me abandonaste? ¿Cuándo más te quería y a mi alma la dejaste, sufriendo de esta vida? ¿Será porque te guía o me pagas así? ¿O es que muy sincero y por qué no te quiero? ¿O me haces de un mal sufrir? Lindo cuerpo de tu alma, te llevaste a mi amor ¿O de un hombre fuerte sin calma, la que hirió mi corazón? Y tú Diosito Santo, que entiendes mi pez No quiero sufrir tanto, por Dios que me pierdas Quieras bien y buen canto y todo lo demás Amor, solo te pido Amor, solo te pido Que la hagas regresar Inconfundible el grupo Caribe Otro de los éxitos del grupo Caribe En la voz original El maestro Gonzalo Ramírez Te quise por ser bonita Y por tu modo de amar Me engañaron tus caricias Y tu manera de amar Me amaste no sé si en vano Lo que yo no hice contigo Cuando me encontraba ausente Gozabas con mis amigos Me engañaron tus caricias Enreden tus falsedades Qué mala suerte es la mía Qué cae entre tus maldades Qué mala suerte es la mía Qué cae entre tus maldades Ay amor Ay amor Silencio, solo silencio Silencio, solo silencio Vistece en mi corazón Y lloro cuando me acuerdo Porque no tengo tu amor Silencio, pido tan solo Y yo me pongo a pensar Y yo me pongo a pensar Que mi alma, esta marchita Murió toda mi ilusión Silencio, las playas que miro Me nombra un solo color Y lloro cuando me acuerdo Porque no tengo tu amor Sol que antes era ardiente Un fuego que ya se extinguió Tu amor que creía inocente En las bromas del silencio se perdió Comprendo que es inútil Que siga yo mintiendo Si cada día que pasa Por ti me estoy muriendo Tus ojos me fascinan Tu boca es mi delirio Por favor te pido Por favor te pido Me grites el martirio De verte a cada instante Y no poderte amar Y no poderte amar Sabiendo que eres tío Y si sigue tu camino Y no poderte amar Y no poderte amar Por favor te pido ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres dejarme? Si no has de conseguir Si no has de conseguir Ni siquiera olvidarme ¿Por qué quieres matarme? Si tu intención es esa Si tú me abandonaras Si tú me abandonaras Sería por mi pobreza ¡Fui! 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 Es cierto que soy pobre Pero con mucho orgullo Pero mi corazón Pero mi corazón Pero mi corazón Es solamente tu Dios ¿Por qué quieres matarme? Si tu intención es esa Si tú me abandonaras Si tú me abandonaras Sería por mi pobreza Si tú me abandonaras Ándale pues ¡Gracias!